¿Qué pasa chicos? Vamos con un nuevo tutorial, en este caso de Cepeda. Entonces, primero os voy a enseñar los acordes que vamos a necesitar y después veremos un poco las dos partes de la canción que tiene junto con la letra. Primer acorde, mi menor. Muy sencillo. Dedo 2, quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3, cuarta cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha toco las seis cuerdas. Siguiente acorde, do mayor. Que es dedo 1, segunda cuerda, primer traste. Dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Y dedo 3, quinta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. Siguiente acorde, re mayor. Que en este caso es el dedo 1, tercera cuerda, segundo traste. Dedo 3, segunda cuerda, tercer traste. Y por último el dedo 2, primera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha pulgar desde la cuarta cuerda, hacia abajo. Luego tenemos si menor. Que para ello coloco cejilla, el dedo 1 en el traste número 2, hasta la quinta cuerda. Y ya añado el dedo 2, segunda cuerda, tercer traste. Dedo 3, cuarta cuerda, cuarto traste. Y ya por último el dedo 4, tercera cuerda, cuarto traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. ¿Vale? Entonces ya tenemos todos los acordes. Primero, la intro y los versos, ¿cómo van a ser? Pues el orden es el siguiente. Mi menor, do mayor, re mayor, y vuelvo a do mayor. ¿Vale? Mi menor, do, re mayor, do mayor. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar en este caso la leyenda de la canción para ver cómo lo podemos hacer. ¿Vale? Comenzamos desde el principio. ¿Vale? Empezamos en mi menor. Do mayor. Re mayor. Do mayor. Y repetimos mi menor. Do mayor. Re mayor. Y do mayor. ¿Vale? Y así vamos repitiendo. Y ahora vamos con la parte de, pues, estribillo y demás. Entonces el estribillo, ¿qué? Ordenasle el estribillo. Hace do mayor. Re mayor. Si menor. Y mi menor. Do mayor. Re mayor. Si menor. Mi menor. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo sonaría por aquí. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. Esto por aquí. Eso. ¿Vale? Y ahora empieza do mayor. Re mayor. Si menor. Y mi menor. Do mayor. Re mayor. Si menor. Y mi menor. Y repite. Do mayor. Todo, todo, todo. ¿Vale? Todo esto es la canción, básicamente. Tenéis el verso y el estribillo. ¿Vale? Acorde sencillo. Os pondré el orden en la discreción. Así que repetir. Luego, ¿qué es lo que hace en esta versión? Que es un poco más acústica. Pues, lo hace. Digamos que toca las siguientes notas. Pone la posición de sol mayor. Que es como la de fa mayor. Pero, cejilla en el traste número 3. ¿Vale? Y hace un poquito. Y luego baja a do mayor. Entonces, esta posición, primer acorde. Cejilla, en este caso en el traste número 3. En las seis cuerdas. Dedo 2, tercera cuerda, cuarto traste. Dedo 3, quinta cuerda, quinto traste. Y dedo 4, cuarta cuerda, quinto traste. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace sexta cuerda, cuarta, quinta, segunda. Sexta, quinta, cuarta, segunda. Y luego, el siguiente acorde es muy sencillo. Entonces, podéis poner cejilla también en el mismo traste. En el 3 hasta la quinta cuerda. Y el dedo, en este caso el dedo 3, cuarta cuerda, quinto traste. Y el dedo 4, tercera cuerda, quinto traste. Y hacéis quinta, cuarta, tercera, segunda. Y volvéis. Quinta, cuarta, tercera, segunda. Quinta, cuarta, tercera, segunda, segunda. Quinta, cuarta, tercera, segunda, segunda. Y volvéis a sol mayor. Sexta, quinta, cuarta, segunda. Sexta, quinta, cuarta, segunda. Segunda, quinta, cuarta, segunda. Y luego, do. Sexta, quinta, cuarta, segunda, segunda. O quinta, cuarta, tercera, segunda, segunda. Ya está. Pero bueno, esto es una variación. Por si queréis hacer el acústico o si no, con los acordes que os he dicho. En las posiciones, sin problema, suena bien. Son los mismos acordes, solo que lo único que hace es cambiar el orden de las notas. Por eso suena distinto y suena algunas más agudas que otras. Pero son las mismas notas en una posición distinta. Sin más. Por eso sirve cualquiera de las dos opciones. Entonces nada, si tenéis cualquier duda, ya sabéis en los comentarios. Si os ha gustado darle a like, suscribiros que seguiré subiendo, como siempre, nuevas canciones, antiguas, todas. Y nada, espero que disfrutéis, que practiquéis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.